Con el Sistema Nacional de Mejora Continua, maestros, alumnos, padres y comunidad educativa seguiremos trabajando juntos en este inicio de clases. El COVID-19 sigue presente y el cuidado de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes están en primer lugar. Hacer comunidad es apoyarlos en la escuela, pues se trata de una situación extraordinaria y solo juntos podremos salir adelante. ¡Gracias!